EL POETA ITALIANO VICENZO MONTI DIJO, PERJUDICA AL JUSTO QUIEN PERDONA AL MALVADO. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. PERJUDICA AL JUSTO QUIEN PERDONA AL MALVADO. PERO DICEN QUE EL PERDÓN ES TAN IMPORTANTE. ¿QUÉ HACEMOS? ¿QUÉ HACEMOS? BUENO, VAMOS A RECIBIR AL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANOS. DOCTORA POLO, YO NO PUEDO PERDONAR LA TRAICIÓN DE MI ESPOSA. HAY QUE APRENDER A PERDONAR. BUENAS TARDES, BIENVENIDOS. EDUARDO, ESTÁS DEMANDANDO A TU ESPOSA ÉRICA. DIME POR QUÉ Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. DOCTORA, YO DEMANDO A MI ESPOSA Y LE PIDO QUE SE LARGUE SU PADRE DE NUESTRA CASA, DE MI CASA. SI NO SE LARGA, ME LARGO YO Y ADEMÁS QUIERO EL DIVORCIO. OK. TIEMPOS DE CASADOS. TREES AÑOS, MUY BUENOS AÑOS. ¿TIENEN HIJOS? ESTAMOS PLANEANDO TENER HIJOS, DOCTORA. EXPLÍCAME LA CIRCUNSTANCIA, DÉJAME ENTENDER. ME VA A APOYAR Y ES MUY SENCILLO. SU PADRE, SU PADRE ES EL ASESINO DE MIS PADRE. ES EL CULPABLE DE QUE YO ME HAYA QUEDADO HUÉRFANO. ¿Pero cómo es posible eso? LE EXPICO. YO CUANDO TENÍA 8 AÑOS, ÍBAMOS EN EL COCHE Y MIS PADRES, MI HERMANA Y YO. Y POR UN BASTARDO, UN DESGRACIADO, UN MALNACIDO, QUE IBA BORRACHO, IBA EN DROGAS, NO CHOCÓ, FUE PÉRDIDA TOTAL DEL COCHE. MIS DOS PADRES MURIERON EN EL MOMENTO. IMAGÍNESE A UN NIÑO DE 8 AÑOS, PORQUE YO NO PERDÍ LA CONCIENCIA EN EL ACCIDENTE. SALIR DEL COCHE Y VER EN MEDO DE LA CARRETERA A SUS DOS PADRES MUERTOS. Y VER A MI HERMANA TIRADA EN MEDIO DE LA CARRETERA Y NO SABE EL ALIVIO QUE SENTÍ CUANDO VI QUE MOVÍ UNA PIERNA. PERO YO NO SABÍA SI ESTABA MUERTA, NO SABÍA QUÉ HA PASADO. DESPUÉS DE UN MES QUE SALE MI HERMANA DEL HOSPITAL, TUVO QUE TENÍAMOS QUE VENIR DE MÉXICO UNA TÍA, LA ÚNICA FAMILIAR QUE TENÍAMOS. VIENE DE MÉXICO POR NOSOTROS PARA LLEVARNOS A MÉXICO. UN NIÑO DE 8 AÑOS QUE ACABA DE PERDER A SUS PAPÁS, QUE SU HERMANA ESTÁ A PUNTO DE MORIR, NOS LLEVA EN UN PAÍS DESCONOCIDO, DONDE APENAS LA TÍA TIENE PARA DARNOS DE COMER. YO DESDE CHICO EMPECÉ A TRABAJAR, POR EL AMOR DE MI TÍA, CREO QUE NO TERMINÉ EN LA CALLE. ME APOYA, ES MUY DIFÍCIL, PERO CUANDO TENEMOS LA MAYORÍA DE EDAD, MI HERMANA Y YO, DECIDEMOS REGRESAR A ESTADOS UNIDOS. YO DECIDO SEGUIR CON MI SUEÑO, QUE ES ESTUDIAR LA CARRERA DE ARQUITECTURA. Y DICEN QUE CUANDO TE PASAN COSAS MALAS, TAMBIÉN TE PASAN COSAS HERMOSAS. YA ME PASÓ ALGO BELLÍSIMO CUANDO EMPECÉ A ESTUDIAR LA CARRERA DE ARQUITECTURA, QUE LE TENGO QUE DECIR, TUVE QUE SACAR BECA DE EXCELENCIA, PORQUE SIEMPRE HE SIDO UN ESTUDIANTE DE EXCELENCIA. Y LA COSA EXCELENTE QUE ME PASÓ ES QUE CONOCÍA A ÉRICA, LA MUJER QUE AMO, PERO, PERO RESULTA QUE VOY A VISITAR A MI TÍA HACE UN MES. Y YO, SORPRESA, CUANDO REGRESO UNA SEMANA DESPUÉS, ENCUENTRO AL HIJO DE QUE MATÓ A MIS PADRES EN MI CASA, EN UN CUARTO MÍO, COMIENDO DE MI COMIDA, GASTÁNDOSE MI DINERO. MI COMIDA, MI DINERO. OK, ÉRICA, ESPERATE UN MOMENTO. EDUARDO. SEÑORES, NO SABE... O SEA QUE CUANDO TÚ LA CONOCES A ELLA, TÚ NO SABÍAS QUE EL PADRE DE ELLA ERA EL HOMBRE ESE QUE HABÍA CAUSADO EL ACCIDENTE DE TUS PADRES. DESPUÉS DE UN TIEMPO, DESPUÉS DE UN TIEMPO EMPEZAMOS A ATAR CABOS. Y FUE POR FECHAS, PORQUE EL DESGRACIADO NI SIQUIERA LE DIO SU APELLIDO A ÉRICA, NI SIQUIERA SE LO DIO PORQUE QUE LAS ABANDONÓ A ELLA Y A SU MADRE CUANDO ERAN PEQUEÑAS. PERO SACANDO FECHAS, SACANDO CONCLUSIONES, OYE, MI PAPÁ ESTÁ EN LA CÁRCEL PORQUE ASESINÓ A DOS SEÑORES, PORQUE IBA EBREO, PORQUE IBA DROGADO EN UN, EN EL COCHE. O SEA, YO NO PUEDE... NOS TUVIMOS QUE SEPARAR DOS MESES. NOS SEPARAMOS DOS MESES, PERO EN ESOS DOS MESES ME DI CUENTA DE EN REALIDAD CUÁN GRANDE ERA MI AMOR, CÓMO LA HABÍA EXTRAÑADO Y TODO LO QUE IBA A SACRIFICAR POR ESTAR CON ELA. DECIENDO A ACEPTARLO, PERO CON UNA CONDICIÓN. YO EN MI VIDA IBA A VER A SEA DESGRACIADO, AL ASESINO DE MIS PADRES, EN MI VIDA LO IBA A VER. PERO ES QUE ES MI PADRE. NO ME IMPORTA QUE SEA TU PADRE, YO REGRESO, METE AL ASESINO DE MIS PADRES A MI CASA, A UN CUARTO MIO, A COMERSE MI COMIDA, A GASTARSE MI DINERO. TUVE QUE VER SUS OJOS, TUVE QUE AGUANTARLO, YO NO PUEDE ESTAR A LA CASA, ME TUVE QUE IR. LLEVO TREES SEMANAS VIVIENDO EN UN HOTEL, PORQUE ES ÉL. ¿PREFIERES A ÉL? ¿LO PREFIERES A ÉL? ¿ME PREFIERES A MÍ? ENTONCES, CLARO, HAS VENIDO A PEDIR QUE LO SAQUE DE LA CASA. O EL DIVORCIO. O EL DIVORCIO. UNA DE LAS DOS. ES QUE ÉRICA, YO TE AMO. PERO OK, MOMENTO. PERO NO PUEDO AGUANTAR VER AL ASESINO DE MI PADRE EN MI CASA. TE AMO, PERO NO PUEDO. ÉRICA, ¿CÓMO RESPONDES A ESTA SITUACIÓN? DOCTORA, LA SITUACIÓN ES MUY DIÍCIL PORQUE MI PADRE SALIÓ HACE TRES AÑOS DE LA CÁRCEL. MI PADRE QUEDÓ EN SILLA DE RUEDAS. ÉL ESTÁ MUY MAL DE SALUD. MI FAMILIA ME HA LLAMADO A DECIRME QUE LO HAN VISTO VIVIENDO DEBAJO DE UN PUENTE COMIENDO DE LA BASURA. PERO NI SIQUIERES LA FAMILIA DEL SEÑOR. ES LA FAMILIA DE LA EXESPOSA. PERO ELLOS ME LLAMARON A DECIRME QUE... ÉRICA, ESTE ES EL HOMBRE QUE TE ABANDONÓ A TI Y A TU MADRE. QUE NO TE DIO EL APELLIDO. QUE POR CAUSA DE ÉL MURIERON LOS PADRES DE TU ESPOSO. O SEA... ¿POR QUÉ? DOCTORA, PORQUE ES SANGRE DE MI SANGRE. PORQUE ES QUE APRENDER A PERDONAR. PORQUE ES LO ÚNICO QUE A MÍ ME QUEDA. MI MADRE MURIÓ HACE CINCO AÑOS. Y A MÍ ME DUELE VER A MI PADRE CADA VEZ PEOR. TIENE LA TENCIÓN ALTA, TIENE EL CORAZÓN GRANDE. HACE TREAS SEMANAS, DOCTORA, QUE FUE ALGO QUE ME PARTIÓ EL ALMA. YO FUI PORQUE ÉL ME LLAMÓ QUE ACABO DE SALIR DEL HOSPITAL. TENÍA BRONCONEUMONÍA. ¿Y SABE PARA QUÉ ME LLAMÓ A DECIRME QUE SI POR FAVOR LO PODÍA LLEVAR A DEBAJO DEL PUENTE DONDE ÉL ESTABA VIVIENDO? SEÑORA PULLO, DEBÍA DE ESTAR MUERTO ESE SEÑOR. YO NO PODÍA PERMITIR ESO. DOCTORA, USTED, ¿SABE EL DÍA QUE YO FUI A VER A MI PADRE DEBAJO DEL PUENTE? YO VÍ A MIS PADRES EN LA CARRETERA MUERTOS. YO LLEGUÉ A MI CASA A COMER UN PLATO DE COMIDA Y RECORDABA VER A MI PADRE COMIENDO DE UN BASURERO. DOCTORA, ÉL PUEDE HABER COMPETIDO TODOS LOS ERRORES DEL MUNDO. PERO YA CUMPLÉ UNA PENA. NO, ESO NO SON ERRORES, HIJA. ESO ES PEOR QUE ERROR. DOCE AÑOS. YO SÉ Y YO LO RECONOZCO. PERO MI PADRE HA CAMBIADO. SI LO RECONOCIÉRAS NO HIBERAS HECHO ESTO. ÉRICA. YO SÓLO QUIERO DARLE UNA OPORTUNIDAD A ÉL, TENDERLE LA MANO A UNA PERSONA QUE LO NECESITA. PERO A EXPENSAS DEL AMOR ESPOSO, QUE LLEVA EL DOLOR MÁS CRUEL EN SU CORAZÓN, LA PÉRDIDA MÁS SALVAJE QUE PUEDE SUFRIR UNA CRIATURA. NO FUE COMO A TI QUE TE ABANDONÓ ÉL POR SU DROGA, POR SU ABUSO, POR SU ALCOHOL, NO. ÉL LOS PERDIÓ PORQUE SE LO ARRANCARON. YO LO SÉ Y YO LE ENTIENDO ABSOLUTAMENTE TODO EL DOLOR QUE ÉL PUEDE TENER ADENTRO. SE LO ENTIENDO ABSOLUTAMENTE PERO ÉRICA, TUS PRIORIDADES PORQUE LAS ESTÁS CONFUNDIENDO. NO, DOCTORA, LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ ES MI MATRIMONIO. NO LO DEMUSTRAS, NO LO DEMUSTRAS. LO ÚNICO QUE YO TE PIDO, AMOR, LO ÚNICO QUE YO TE PIDO ES QUE ME AYUDES A MÍ PARA PODER TENDERLES LA MANO A UNA PERSONA QUE LO NECESITA. UNA PERSONA QUE ASESINÓ A MIS PAPÁS, LO TIENES QUE ENTENDER. OK, OK. ¿QIÉN HA TRAÍDO TESTIGOS EN ESTE CASO? YO. OK. HACEMOS UN CORTO RECESO. A LA VUELTA RECIBIMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDADA. NO SE VAYA. ES DIFÍCIL, IMPOSIBLE QUE EDUARDO ME PERDONE. YA QUE NI YO MISMO ME PUEDO PERDONAR. ES EL MISMO. ES EL MISMO. COMO ES EL MISMO. CUANDO TÚ GRABASTE ESTO? HACE UNA SEMANA. PARATE DESCARADO. PARATE DE AHÍ. PARATE. SO DESCARADO. ME PONE DE TAN MAL HUMOR CUANDO YO OIGO QUE A LOS CRÍMENES LE DICEN ERRORES. ESTOS NO SON ERRORES, SEÑORES. ESTOS SON CRÍMENES, DOCTORA. CASO CERRADO. CASO CERRADO. CASO CERRADO. EDUARDO Y ÉRICA TIENEN TRES AÑOS DE CASADOS. SON UNA PAREJA LINDA, ESTÁN ENAMORADOS. PERO ÉL HA VENIDO AQUÍ HOY A EXIGIR QUE ELLA DESALOJE A SU PADRE DEL HOGAR MATRIMONIAL DE ELLOS. O QUIERE EL DIVORCIO. Y ELLA CONSIDERA QUE AUNQUE ESTE HOMBRE LA ABANDONÓ DE NIÑA, NUNCA LE DIO EL APELLIDO, NUNCA SE OCUPÓ Y ADEMÁS ASESINÓ A LOS PADRES DE SU ESPOSO, EL PERDÓN ES NECESARIO Y ELLA TIENE QUE AYUDARLO. PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDADA. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. ¿SU NOMBRE? MI NOMBRE ES PEDRO. YO SOY EL PADRE DE ÉRICA. EL ASESINO DE MIS PADRES. AMOR. DOCTORA, YO ESTOY AQUÍ PARA AGRADECERLE A MI HIJA, POR SU GRAN CORAZÓN, POR SU GENEROSIDAD, POR TODO LO QUE ELLA ME BRINDÓ, POR BRINDARME UN TECHO Y UNA COMIDA DECENTE. PERO YO NO QUIERO CAUSAR MÁS DAÑO EN ESTE MATRIMONIO. YO ESTOY MUY AGRADECIDO CON ELLA POR APOYARME, PERO SÉ QUE ES DIFÍCIL, IMPOSIBLE QUE EDUARDO ME PERDONE, YA QUE NI YO MISMO ME PUEDO PERDONAR POR ESE ACCIDENTE FATAL EN ESA ÉPOCA. YO, YO NO QUIERO CAUSAR MÁS DOLOR EN ESTE MATRIMONIO Y PREFIERO IRME A OTRO LADO. CÁLLATE, CHO DE . POR POR FAVOR, EDUARDO, 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 NO LO HAGAS, NO LO HAGAS, NO LO HAGAS, NO LO HAGAS. EDUARDO, 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 NO LO HAGAS. DR. APOLO, NO LO HAGAS. DR. APOLO, TENGO UNA EVIDENCIA QUE ME ENCANTARÍA QUE VIERA, LA PUEDE VER POR FAVOR, POR FAVOR. SEÑOR DIRECTOR, POR FAVOR, LA EVIDENCIA. MAMOS, 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 MAMOS. MAMOS. MAMOS, MAMOS, MAMOS. MAMOS, MAMOS. MAMOS, MAMOS, MAMOS. MAMOS, MAMOS. DR. APOLO, ES. ¿CUÁNDO TÚ GRABASTE ESTO? LO GRABASTE ESTO. LO GRABASTE A MI HERMANA. ¿CUÁNDO? LO GRABASTE A MI HERMANA, HACE UNA SEMANA. Hace una semana Yo no te quería decir esto, perdón Yo no te quería decir esto porque te amo Párate, párate, párate Eso, descarado, párate Eres un descarado Eres un descarado Redescarado que eres Redescarado eres Tú eres un degenerado La porquería como tú nunca cambia Por favor Descarado 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 eres Dios es grande porque es que la verdad Que lo que quiero es caer y amartir Ajo al degenerado este Te lo juro Detective Peña ¿Cuántos años cumpliste Sobre un degenerado que nunca debiste haber salido de la cárcel? 12, 12 años doctora Pero yo necesitaba 12 años por la vida de dos seres humanos Con dos hijos pequeños 12 años La legislatura tiene que cambiar la ley Porque estos degenerados borrachos Tienen que pagar más cuando matan a la gente Y el fraude este que cometió Porque esto es un fraude Pero tenemos que investigar a ver ¿Qué beneficio le ha recibido debido al fraude de pretender que era en válido? No, ninguno detective El beneficio es romperle el corazón a una hija Que es vulnerable Que tiene buen corazón Que es sensible Que tiene buenos sentimientos Y los hijos tienen que aprender Los seres humanos tienen que aprender Que perdonar No es nada más que perdonar Y abrir los brazos Y ven No señores Uno puede perdonar Eso no significa doblegarse Y olvidar ¿Qué lección dura para ti, Erika? Pero tan importante Tan importante ¿Qué le quieres decir? ¿Estás viendo? ¿Qué le dices? Dile, dile, dile algo No quiero hablar No quiero verlo nunca más Por favor, hija No Perdóname Perdóname Cállate la boca Mira, si tú lo que haces Mira, cállate la boca Cállate la boca Me arruinaste la vida Sale en cuatro ya no hable ¿Quieres arruinar mi matrimonio? Dile a la doctora Madelín Hernández Que pase, por favor Yo creo que debe estar abajo probatorio Algo así Que lo podemos violar bien rápido Yo creo que sí, detectivo Y vamos a investigarlo Yo creo que lo debemos de detener Que para mí es una tristeza Le voy a decir, detectivo Porque tener que seguir manteniendo Porque nosotros Los que pagamos impuestos Somos los que mantenemos A estos desgraciados de la vida Doctora Hernández Dígame, doctora ¿Hasta dónde el perdón Psicológicamente realmente Ayuda? Este caso es tan difícil, doctora Y es muy triste Y ver cómo este señor Se ha aprovechado De su familia Pero el perdón Es sumamente necesario Para el bienestar del ser humano Pero a la larga El perdón no es para liberarlo a él De lo que él ha hecho Es para liberarte a ti De ese ancla emocional Que tú llevas Ahora, espérate un momento, Eduardo Ella no te está diciendo Que lo perdón Es para tener una relación con él Para nada Es para liberarte a ti De ese dolor ¿Lo sabe el dolor? Sigo teniendo pesadillas De ver a los cuerpos Los vi a los ocho años Los vi a los ocho años Un niño a los ocho años No debe ver eso No puedo Y he querido perdonar Quise perdonar Cuando nos casamos Pero no sabe lo difícil Que ha sido para mí No puedo Mira, no puedo El problema aquí Es que el perdón Es un proceso de cambio A donde uno reconoce Número uno Sus sentimientos de ira Que lleva por dentro Y a la misma vez Reconoce que los seres humanos Cometemos errores Y tenemos debilidades Doctora Hernández Pero es que esto no es un error A mí Es que a mí me enerva Me enoja Me pone de tan mal humor Cuando yo oigo Que a los crímenes Le dicen errores Esto no son errores, señores Estos son crímenes, doctora O sea, cuando una persona Comete un crimen Y luego disminuimos Decimos un error No es un error Es un crimen Que le robó la vida A los padres De estas criaturas Claro que sí, doctora Pero aquí tenemos Que tratar de enfocarnos En lo que realmente importa El bienestar De estas dos personas Eso es lo más importante Erika Y ahora El perdón Doctora Yo lo único que quiero Continuar con mis matrimonios Y no ver a este hombre Más nunca en tu vida ¿No? No quiero verlo nunca más Ni en el ataúd Por favor Ni en el ataúd Decisión de caso Quiero Vamos a detenerlo Para investigar esto Porque él debe estar En probatoria La va a violar Y aunque lo tengamos Que mantener Es preferible Mantenerlo en prisión Que tenerle que ver La cara maldita Y la energía De diabólica Que tienes Entre nosotros Aquí Gracias, doctora Queda concedida Tu demanda He dicho Caso cerrado Gracias, doctora Hacemos un corto receso Y regresamos Con más de Caso cerrado Entonces mi hijo Estaba muy embullado Quería venirse a este gran país Entonces yo ¿Qué mejor que mi madre? Ella no fue tan buena madre Cuando a los 16 años Lo mandó Para quedarse con un hombre Capazada de conocer Ella lo vendió Por 4 mil pesos Búscame las pruebas Para darle los papeles A alguien Lo casó Por dinero No me toque 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 Apareciste Yo estoy mal Por culpa de ella Ella me casó Tú quisiste venir Hijo Tú quisiste venir ¿Cómo tú me vas a decir eso? Que la culpa es mía Caso cerrado Nos vamos a México Porque ya yo no aguanto Esta situación Ya esto es Es deplorable Ya lo que estamos viviendo En este país En Estados Unidos Por lo menos Haya en México